¡Hola amigos! Bienvenidos a Juega Conmigo Juguetes para Niños. Hoy les traigo 10 cosas que los padres hacen y que a nosotros los hijos nos enloquecen, nos vuelven locos y nos desesperan. ¿Seguro ustedes han vivido algunas de estas? Escríbanme en los comentarios cuál es la que más odian, la que menos les gusta y vamos a empezar. David, David. Me acabo de acostar. ¿Qué? David, David, David. ¿Qué? ¿Qué pasa? David, David. ¿Qué, qué, qué? David, David. David, ahora voy a tener que ir abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Aló? Hola, tía. Sí, hace tiempo no hablábamos. Queríamos llamar y preguntar cómo estás. ¿Cómo está todo? ¿Aquí? Todo bien, todo bien. Todo normal. ¿Qué hace Kevin? Kevin. Oh, no, yo no quiero hablar con la tía abuela. ¿Sí, tía? Ah, ya, ya te lo pongo al teléfono. Espérame. ¿Kevin? ¿Tu tía abuela? No, papá, yo no quiero hablar con ella ahora. Kevin toma el teléfono. Pero, papá, tengo que hacer las tareas. No haces nada todo el día y ahora no puedes hablar por teléfono. Toma el teléfono ya mismo. Kevin, toma el teléfono. Eh, ¿aló? Sí, tía. Bien, bien. Eh, ¿colegio? Bien, normal. Ajá. ¿Qué? Si tengo una novia. Eh, mmm. Oh, por Dios, qué hambre tengo. Oh, mi estómago está rugiendo. Yo quiero ir a comer. Hijo, la comida está lista. Oh, mamá puede leer pensamientos. Urra, la comida está lista. Tengo tanta hambre. Uy, podría comerme un elefante. Ya quiero empezar a comer. Uy, ya quiero mi comida, ya quiero mi comida. Oh, no, mamá, la comida no está lista. Ah, sí, hijo, pero puedes ayudarme con los platos. Puedes ayudarme a poner la mesa. Ah, otra vez caí. No es justo. Mark, ya estoy en casa. Espero que el niño haya puesto todo en orden y haya limpiado como le dije. Pero la verdad, no estoy tan segura. Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué es todo este desorden? Mark, te pedí que limpiaras todo. ¿Qué es esto? Esto es un desastre. No limpiaste, no pusiste en orden. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hiciste nada de lo que te pedí? No te puedo volver a dejar solo en la casa. Mira esto, mira este xilófono. Mira, está lleno de... Uy, está sucio. Ni siquiera limpiaste. Yo no te crié así. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué no te puedo dejar solo? No puedes arreglar tu cuarto nunca. Miren esto. Mi papá tiene otra vez sus cinco minutos. Yo me voy de esta casa. Papá, me siento muy mal. Me siento mal. Papá. Papá. ¿Qué pasa, mi amor? Me siento muy mal. Pero yo no he comido nada malo. No sé qué pasa. No sé qué tengo. Ah, yo sé qué tienes. Exactamente sé qué tienes. Eso es lo que a uno le da después de pasar todo el día mirando el smartphone, tablet, televisión, Snapchat, videos de YouTube, Instagram. No haces nada más que eso. Y entonces, ¿eso es lo que a uno le da? Eh, sí, 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 papá. Ya me vuelvo a acostar. Papá, papá. En el colegio pasó algo muy chistoso. No te imaginaste. ¿Te acuerdas de Momo? Se le olvidó la tarea el día de hoy. Y nuestra profesora, la señora Schneider, dijo que seguro se le había comido a su perro. Y a todos nos dio tanta risa. Fue tan gracioso, papá. No te imaginas todos riéndonos. Fue muy gracioso. ¿Eso te parece gracioso? No entiendo. ¿Te parece gracioso que a tu amigo se le haya quedado la tarea? ¿O es que a ti también se te olvidan las tareas? Porque si así es, entonces vamos a tener que hablar. Te voy a contar, te voy a decir algo aquí. Mira, el tema de las tareas no entiendo. Tú tienes que llevar las tareas siempre. No existe ese tema de que se te olvidó la tarea. Oh, ¿para qué abrí mi boca? Hubiera dicho que en el colegio no pasó nada, que todo estuvo igual que siempre. Bueno, papá, ya estoy listo. Nos podemos ir. ¿Listo? ¿Pero qué es esa ropa? ¿Qué es esa ropa? No, con esa ropa no puedes salir a ninguna parte. Como si tuviera idea de ropa. Ahora otra vez me tengo que cambiar. Listo, papá. Mejor así. ¿Pero qué es esto? Este suéter. Tú sabes lo que dice tu tía de este suéter. Por Dios, cámbiate eso. Esa ropa está horrible. No, no te quiero ver así. Con esa ropa no vas a ningún lado. Si no fuera mi papá. Bueno, si va a hacer comentarios así todo el tiempo, ya sé lo que me voy a poner. Y ahí sí se va a sentir tonto. Bueno, listo, papá. ¿Cómo me veo? Yo creo que eso se ve tierno en ti. Papá, es la ropa de mi hermana. No puedo salir así. Pero yo creo que se te ve bien. Así puedes salir. Papá, yo no voy a ninguna parte con esta ropa. No salgo a ningún lado con esta ropa. Te espero en el auto, joven. Mamá, yo también quiero hacer skateboards. Hijo, eso es muy peligroso. Mamá, pero Serkan también hace skateboard. Ah, entonces, si Serkan se bota de un puente, tú también te botas de un puente. Ah, ah, dime. ¡Ah, mamá! Mamá, lo siento. En el examen de alemán no me fue tan bien. Obtuve un cuatro más. Eso no es muy bueno. ¿Y qué nota obtuvo Serkan? Dos más. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Por qué no eres un poco como Serkan? No, mamá, no estás hablando en serio, ¿cierto? Cuando te dije de skateboard me dijiste que no. ¿Y ahora me dices que sea un poco más como Serkan? Sven, Sven, ¿estás listo? Ya vamos a salir, hijo. Ya voy, papá. Yupi, por fin vamos a empezar el día. Estoy feliz. ¿Papá? ¿Mamá? ¿Dónde están? Aquí estoy abajo, esperándolos. ¿Mamá? Odio esto. Uno tiene que estar listo y ellos todavía se demoran. ¡Pss! ¡Pss! ¡Hey! ¡Mumen! ¡Mumencito! ¡Pss! ¡Pss! ¡A levantarse! ¡Mumencito! ¡Pss! ¡Ay, papá! ¿Por qué me despiertas tan temprano? Estoy en vacaciones. Todavía tengo dos semanas de vacaciones. Son solo dos semanas. Ya tienes que empezar a acostumbrarte al ritmo. Son las seis y media de la mañana, papá. Tienes que empezar a acostumbrarte. No seas perezoso al levantarse temprano. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gracias!